Nos alegra poder volver a encontrarnos con ustedes. Gracias por visitar nuestro canal. Les saluda Wilfero Centeno desde Nicaragua, Centroamérica. Hoy venimos con un video muy corto, pero queremos darle algunos tips, algunos consejos para que usted los aplique en su taller a la hora de estar trabajando, batallando, queriendo resolver sus fallas que le lleguen a su trabajo. A este video le hemos nombrado pasos para diagnosticar con un alto nivel de seguridad. El primer consejo que quiero compartir con ustedes, estimados amigos, es identificación del síntoma o falla. Yo pienso que a la hora de realizar diagnóstico debemos de aplicar procedimientos, un orden, para que podamos dar con la causa o el problema que está perjudicando este equipo que ha llegado a nuestro taller. Así que el primer paso que queremos sugerirle es identificación del síntoma o falla. Les pongo un ejemplo. Imagínese que le llega un televisor, tubo de rayos catódico. El segundo paso de diagnóstico es identificación del equipo. O sistema a diagnosticar. Es decir, nosotros debemos de ubicarnos. Hay muchos equipos o sistemas que usan filtros, resistencia, componentes electrónicos, etc. Pero también nosotros debemos de reconocer que estamos limitados. ¿Por qué digo que estamos limitados? Porque, por ejemplo, una nevera o una refrigeradora, no sé cómo lo llaman en su país, también cuenta con tarjetas electrónicas. Pero usted debe ser consciente que hay sistemas que usted no los conoce. Usted nunca le ha metido mano, no tiene conocimiento sobre eso. No lo quiero desanimar, pero uno debe primero estar consciente qué tipo de sistema o aparato o equipo usted va a abrir. Entonces, una vez que usted esté consciente de eso, ahora sí, ya tenemos el segundo paso. Ya entendemos que si es una computadora y yo sé reparar computadoras y que eso tiene una fuente y que tiene tarjetas RAM y que tiene un procesador, tiene una tarjeta madre, tiene un lector de CD, puerto USB, HDMI, etc. Entonces usted está consciente de que tiene conocimiento de causa que va a abrir un equipo porque usted sabe qué cosa se va a encontrar adentro. Decíamos identificación del equipo o sistema a diagnosticar. El tercer paso. Encontrar el o los componentes dañados. Aquí sí ya es hora de ponernos con un poco más de cuidado. ¿Por qué? Porque aquí ya entran en juego nuestra experiencia, nuestra capacitación, nuestro conocimiento y todas las habilidades que usted cuente e incluso herramientas. Porque para poder realizar un buen diagnóstico, usted debe de tener un sinnúmero de herramientas. Así como le sucede, por ejemplo, al mecánico que cuenta con innumerable cantidad de llaves y herramientas. Usted como diagnosticador en electrónica también debe de contar con muchos equipos y herramientas para realizar ese trabajo. Un buen tester. No solo uno, varios probadores electrónicos. Sé que estamos limitados de acuerdo a nuestros ingresos económicos también. Al menos yo, su servidor, quisiera contar con un osciloscopio. No lo tengo. Sin embargo, a medida que vamos generando ingresos a nuestro taller y a nuestro bolsillo, es bueno apartar un porcentaje de esos ingresos para ir invirtiendo en mejores herramientas. ¿Por qué digo esto? Porque si usted tiene buenas herramientas, tiene mejores argumentos para poder batallar y reparar los equipos que le llegan. Entonces, cuando hablamos de encontrar él o los componentes dañados, ya entra en juego nuestra experiencia, nuestra capacitación, los tipos de herramientas, ya sean probadores, destornilladores, diagramas, computadoras, internet, etcétera, etcétera. Es una de las partes de este tipo de diagnóstico más delicada. Saber o llegar al componente dañado. Creo que allí es una de las partes más delicadas. El tercer consejo es encontrar él o los componentes dañados. Cuarto paso sería descubrir la causa del daño. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Un equipo no enciende, usted lo abre, encuentra un fusible abierto, viene, lo instala de nuevo, se vuelve a quemar. Y entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué? Puede ser que se haya quemado al instante o dure cierto tiempo un componente. Pero aquí es donde ponemos, como se dice, la parte más medular o más delicada. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que ese equipo trabaje eficientemente, que dure mucho tiempo y que el cliente no regrese a reclamarnos. Entonces, cuarto paso, descubrir la causa del daño. Y como consejo, como consejo, todo buen diagnóstico debe estar sustentado en información o capacitación de alto nivel. ¿A qué nos referimos en esta parte? Si yo no tengo nada de conocimiento en mi cerebro para poder abrir un aparato y repararlo, entonces yo estoy perdido. Les quiero decir que en electrónica nada está hecho a la casualidad. Todo tiene una causa, una razón, un el por qué se instaló allí. Nunca sobredimensionemos un diodo, una resistencia, un fusible, si no sabemos por qué. Así que aquí entra en juego lo siguiente. Si usted es autodidacta, no deje de estudiar, de saber investigar. Si usted confía en una casa que da capacitación, afílese a ella, pague, estudie. Y le recuerdo que a medida que usted va creciendo en conocimiento, su nivel económico también tiene que ir creciendo a la par. ¿Por qué? Porque esto tiene que ser así, no puede ser que usted siga cobrando lo mismo cuando usted tiene mejores herramientas, mejor capacitación. Y si es de alto nivel, mucho mejor. Usted puede afiliarse a una casa que se dedique a dar clases de una área específica, sea lavadora, sea televisores, sea computadoras de vehículos, etc. Usted afílese y estudie y no deje de estudiar y de invertir en usted mismo. Así que todo buen diagnóstico debe estar sustentado en información o capacitación de alto nivel. En electrónica específicamente, nada es por casualidad. Nada es por casualidad. Bueno, y por aquí quiero cerrar haciendo un resumen, un resumen mencionándoles nuevamente los cinco pasos, podríamos decir cinco pasos para un buen diagnóstico. Número uno, les dije interpretar la falla. Dos, identificación del tipo de equipo o sistema que vamos a reparar. Tres, encontrar componente dañado. Cuatro, descubrir la causa que está generando ese daño. Y cinco, capacitación o, sí, capacitación bien sustentada. Ahí sería el cuarto o quinto paso, perdón, el quinto paso. Hasta aquí lo dejamos. Esperamos que estos comentarios sean de beneficio para usted, estimado amigo que nos visita. Gracias por apoyarnos, por estar ahí muy pendiente de lo que dedicamos en este canal. Será hasta la próxima. Les saluda Wilfredo Centeno desde Nicaragua, Centroamérica.